El presidente de la república en una entrevista con nuestra compañera Luisa Delgadillo abordó varios temas de interés nacional, entre ellos la generación de empleo y la inseguridad. El jefe de estado además anunció que el sistema de entrega de medicinas a los pacientes de la red pública de salud también incluirá a los del seguro social. Uno de los primeros puntos en tratar el presidente Guillermo Lazo durante una entrevista para RTS fue sobre el abastecimiento de medicinas en el país. A propósito del nuevo sistema de entrega de medicamentos. El Ministerio de Salud Pública se lo aseguro, el IES, que de los afiliados, que es autónomo, me estoy preocupando de que ellos también se incluyan en este sistema moderno de distribución de medicina. También anunció su plan vial 2025, que tiene como premisa que las vías del país son las arterias del desarrollo. Ya mañana está saliendo en el portal de compras públicas la licitación para la construcción del puente sobre el río Upano en la Amazonía. También tenemos recursos necesarios y ya se firmó el contrato para la construcción de aquellos 40 kilómetros de la carretera La Tacunga-La Maná. No dejó atrás el tema de la producción petrolera. Nos hemos planteado un objetivo. Sí. Duplicar la producción petrolera en un plazo, en el mediano plazo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y tenemos proyectos por cerca de 12 mil millones de dólares. Reiteró que al asumir el poder se encontró con instituciones desarticuladas en materia de seguridad. Durante mucho tiempo se le cedió mucho terreno al narcotráfico. Y durante ese tiempo, desviberadamente, se debilitó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y hoy yo asumo con responsabilidad el desafío de modernizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Y tenemos más de tres leyes pendientes de trámite en la Asamblea Nacional relativas a la seguridad. Pero espero, espero que los diferentes grupos políticos comprendan que muy por encima de nuestras diferencias está la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Además, que hay cifras importantes sobre los resultados de su gestión en la lucha contra el narcotráfico. Mi gobierno ha incautado 300 toneladas de droga. Mire usted. Que puede ser ese monto casi equivalente a lo incautado en los cinco años previos. Y finalizó haciendo un llamado a la unidad. Que tienen en mí a la persona que esté hecho cargo de solucionar este problema. Quiero hacer también un llamado a todas las fuerzas políticas del Ecuador. A los municipios, a las prefecturas, a la sociedad civil. Este es un tema que nos debe de convocar a todos. Informó Adriana Peralta.